El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, denunció hoy un escandaloso esquema en la autoridad para el financiamiento de la infraestructura AFI durante la pasada administración, mediante el cual la agencia le continuó pagando a varios contratistas a pesar de haber finalizado los programas para los cuales habían sido contratados. De otra parte, Hernández cuestionó un bono especial de aproximadamente 329 mil dólares a ocho empleados de la agencia. El senador Tomás.